Muy buenos días, muchísimas gracias por acudir una vez más a la convocatoria de esta rueda de prensa y en esta ocasión es para anunciar el próximo evento que este equipo de gobierno y desde la Concejalía de Festejos en colaboración también con Cultura se ha programado para el fin de semana del día 1, 2 y 3 de octubre. En este caso es un mercado fernandino, está bajo el paraguas de la conmemoración del 275 aniversario, es una programación donde estamos haciendo nuestro guiño a la inauguración y a la fundación de nuestro municipio y en esta ocasión nos vamos a poder disfrutar dentro de esta arteria, este núcleo principal que es Plaza de España, con un mercado barroco, un mercado fernandino donde no solamente va a ser con algo como la intención de este equipo de gobierno, no es que sea algo puntual y localizado, sino que además que se consolida a lo largo de los años sin liminar al mercado cervantino que tiene en este caso una ciudad que es un referente como es Alcalá de Henares. Este mercado cuenta o va a contar con 67 puestos, es una recreación similar a la época barroca, uno cuando cierra los ojos y piensa en ese barroco, en esa fábrica, en cómo las calles de nuestro municipio serían en el siglo XVIII, 1746, quiero recordar, que es cuando se inauguró la fábrica. Bueno, pues eso es lo que hemos querido hacer un viaje en el tiempo y nos lo hemos traído al 2021. Contaremos con, pues como decía, con más de 67 puestos, contaremos con grupos de animación para mayores y pequeños, grupos teatrales, aristócratas que van a hacer las delicias de los más pequeños y los más grandes, tendremos poetas, tendremos cuentacuentos, talleres, artesanos, pasajes donde, bueno, he visto en la programación sueños para volar y un viaje por un mundo de colores, habrá rincones infantiles y de juegos, atracciones, en definitiva, una programación que estará a la altura, pues que este municipio necesita, esta situación necesita, esta situación que ya parece que el COVID está empezando a dormir y la ilusión de la gente está empezando a despertar y comenzará el día 1 de octubre a las 5 y media de la tarde, será la apertura del mercado, estará todo el fin de semana desde por la mañana a por la tarde, con el cierre echaremos el cerrojo a este mercado fernandino, el primer mercado fernandino, la primera edición, el domingo a las 11 de la noche. Vaya por delante, que si bien lo que nos dice la normativa de la Comunidad de Madrid es que tenemos el mismo tratamiento que los mercadillos municipales, es decir, no hace falta ya control de aforo, etcétera, etcétera, nosotros vamos a tener un control específico, vamos a velar por qué se pueda disfrutar todavía con medidas de seguridad, medidas sanitarias, con sus geles hidroalcohólicos, el uso de la mascarilla, es decir, y apelando a la responsabilidad individual y colectiva, pero sin olvidar que estamos para disfrutar, invitando de aquí a todos nuestros vecinos y a nuestras vecinas a que nos acompañen, va a ser un fin de semana divertido, viaje en el tiempo y sin duda alguna, sobre todo porque se lo merecen, se merecen que este equipo de gobierno gestione para ellos y gestione también las ilusiones de todos, ¿no? Y esto es la propuesta que hacemos de la Concejalía de Vestejos. Bien, buenos días, gracias Alberto, gracias a los compañeros del área de festejos del ayuntamiento y gracias también a los compañeros del área de cultura, del área de mantenimiento de la ciudad, también del área de seguridad y a protección civil, que van a velar porque todo transcurra con normalidad. En unas jornadas festivas en nuestra ciudad volvemos a dar vida al centro neurálgico de San Fernando Henares, al corazón de nuestra ciudad y lo hacemos con una propuesta realizada por el área de festejos muy variada, muy variada porque en este primer mercado fernandino, bueno, pues nos vamos a poder encontrar, además de los puestos artesanales, mucha actividad, mucha actividad festiva, pasacalles, actividades en definitiva dirigidas a todos los públicos, a todos los vecinos y vecinas de San Fernando Henares y también a aquellos que vengan de fuera, porque de eso se trata también, ¿no? De revitalizar también la economía local, de que nuestro municipio vaya quedando atrás el COVID y que poco a poco también la economía local empiece a crecer. Y lo ha dicho muy bien Alberto, pese a la normativa de la Comunidad de Madrid, nosotros sí que vamos a hacer un seguimiento de, bueno, pues sobre todo de los aforos, va a haber un control en el que vamos a ir viendo, pues la situación, porque si en algún momento se llega a desbordar, pues se cerrará. Es verdad que no va a ser un control tan exhaustivo como el que tuvimos que hacer en mayo, pero sí que va a haber control por parte del ayuntamiento. Entramos en el último trimestre del año y, por tanto, en el último trimestre de la celebración del 275 aniversario de la fundación de nuestra ciudad. Y entramos con fuerza con esta propuesta, pero a lo largo de los próximos meses vamos a tener actividades organizadas por las diferentes áreas municipales y en algunas de ellas, además, vamos a contar con el tejido social de San Fernando tal y como nos comprometimos, ¿no? Y vamos a tener una culminación que va a ser espectacular, que no vamos a adelantar nada porque no corresponde, que finalizará estas celebraciones del 275 aniversario, sin duda, con la mejor propuesta navideña que ha tenido San Fernando de Henares. Y esto ya es difícil de conseguir porque hemos creado unas navidades diferentes a las que había en San Fernando, pero este año se está trabajando ahora en ello, corresponderá presentarlo, pero va a ser, sin duda, unas navidades espectaculares. Así que, bueno, ha explicado el concejal el desarrollo de este fin de semana festivo y yo, bueno, pues invitar a todos los vecinos y vecinas y también visitantes a que vengan a disfrutar del centro de nuestra ciudad, a que vengan a disfrutar de San Fernando de Henares y, en definitiva, a que participen de esta propuesta festiva que ofrece el área de festejos del Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Así que, enhorabuena, Alberto, por el trabajo realizado en el área de festejos. Agradecimiento, como decía, a todas las áreas. Estamos trabajando cada vez que hay un festejo en esta ciudad o una actividad del área de deportes o una actividad del área de cultura o del área de juventud. Bueno, pues trabajamos de una manera transversal y son muchas las concejalías que se implican. Y ahí yo quiero agradecer, bueno, pues ese buen hacer de todas las áreas municipales para que las actividades en nuestra ciudad se desarrollen con total normalidad. Así que, eso, invitar a todos y a todas a disfrutar este primer mercado fernandino, que esperemos que se consolide en los próximos años y que, sin duda, es una oferta diferente, ¿no? Diferente y, además, en una época también diferente, ¿no? Entrado ya el mes de octubre.